Saló, saló, ¡vienes! ¡Tremelo, golazo! ¡Tremelo, golazo, golazo! ¡Gosta, goza, mi gente! ¡Para ti, mi hora! ¡Digo, centro de la risa! ¡Aquí está tu grupo! ¡Sonderia! ¡Me encanta y encanta! ¡Sonderia! ¡Para que bailes con... ¡Sonderia! ¡Eto por eso! Muchachito, me enamoré De una linda colegiala Muchachito, me ilusioné De una linda colegiala Era linda la bandida Sabía lo que tenía Era linda la bandida Todo el mundo la deseaba ¡Falcita, si esa! ¡Para ti, mi gente! ¡La gente! ¡Digo, días! Conmigo no te vas a hacer La difícil pocosita Conmigo no te vas a hacer La difícil y de rogar Porque donde pongo el ojo Hay tan bien como la bala Te lo juro por mi mamá Que algún día serás mía El punto del sabor Para que lo bailes ¡Buena, Darwin! ¡Buena, Darwin! ¡Promodora, LG! ¡Ralbórdoba! ¡Salserlo! Y ya ves como te conquisté Te lo dije colegiala Ahora ya eres mi mujer Y de mí no te escaparás Y levanté la mano Todo el mundo para arriba Para arriba ¡Salserlo! ¡Ay, Chulina! ¡Gosa, goza, goza! ¡Así, guaprita, mi amor! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Para ti, mi hora! ¡Báilalo, goce! ¡Embigo, Frank Curdo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Y gozando! Y levanté la mano ¡Ey, ey! ¡Hazé la mano! ¡Sí, ey! ¡Y la palma sonando! ¡Sí, ey! ¡Y la palma sonando! Muchachito, me enamoré De una linda colegiala Muchachito, me emocioné De una linda colegiala Era linda la bandida Sabía lo que tenía Era linda la bandida Todo el mundo la deseaba Conmigo no te vas a hacer La difícil mocosita Conmigo no te vas a hacer La difícil y de rogar Porque donde pongo el ojo Hay tan tiempo con la bala Te lo juro por mi mamá Que algún día serás mía Y a veces como te conquisté Te lo dije colegiala Ahora ya eres mi mujer Y de mí no te escaparás Porque donde pongo el ojo Hay tan tiempo con la bala Te lo juro por mi papá Que algún día serás mía ¡Digo centro, Danisa! ¡Digo centro, Danisa! ¡Danisa! ¡Gosa mi gente! ¡Para te vivirá con cariño! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Bailando! ¡Arriba la mano!